Ya, y bueno, yo te he explicado esto y no hay manera, quiero decir, vamos a ver, te voy a repetir, que no te saben bien las cuatro reglas, que es el problema, que no te las saben, no, a ellas, y no entiendes lo que hicimos el otro día, no estás entendiendo lo que estamos haciendo, estás entendiendo, estás haciendo las cosas mecánicamente, y así no aprendes, no has aprendido. Entonces, lo que yo te expliqué el primer día, tú pasaste, ah, yo sé hacer esto, porque paso esto de un año, paso restando, pues ya está, ya lo sé, mentira, no lo sabes, no lo sabes, y eso se ve en cuanto empiezas a dejar de hacer las cosas mecánicamente, en cuanto te cambian algo, te equivocas, porque no sabes lo que estás haciendo. Entonces, yo, a ver, yo te lo puedo explicar, ¿vale?, de muchas maneras, yo te lo expliqué de muchas maneras, te lo expliqué otra persona, pero hay algo que no se puede sustituir, que son las ganas de hacer las cosas bien. Entonces, para yo explicarte esto, tú tienes que saberte bien las cuatro reglas, y no solo sabértela bien, sino además entenderla, y luego entender lo de que las cosas, vamos, vamos, que es un concepto muy simple, de lo que te expliqué el otro día, de esto todavía no te has enterado, no te has enterado, y dudo mucho que te vayas a enterar, ¿por qué?, porque intentas aprender las cosas de memoria, te intentas aprender las cosas de memoria, de memoria, de memoria, muy bien, de memoria, muy bien, de memoria, ahora, en cuanto te lo cambio, y te digo, ahora, ¿qué?, no, ni de broma, ni de broma, entonces, yo no sé, no entiendo, porque tú si haces esto bien, pero cuando te cambio, no lo haces bien, no lo entiendo, o sea, no puedo entenderlo, pero no sé qué pasa por tu cabeza, realmente, no sé por qué esto lo haces bien, y esto no lo haces bien, o sea, cuando, parece que tú entiendes esto, pero yo creo que no lo entiendes, lo de arriba si no entiendo, ya, ya, pero, si, no, no, no le veo, entonces, tú, cuando te ponen las cosas, repetir lo mismo, pom, 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 sí, pero no entiendes realmente lo que estás haciendo, las reglas, no las has pillado, y la regla es muy simple, lo que tiene X, o los términos con X, ¿qué es un término? No sabes lo que es un término, como no sabes lo que es un término, no puedes entender lo que estoy diciendo, te lo dije, pero tú lo obvias, tú vas a lo fácil, estos son los términos, términos con X, y al miembro izquierdo, y los números, solos, al miembro derecho, entonces, X, está en el derecho, lo tengo que pasar a la izquierda, cuando lo paso a la izquierda, yo te he dicho que cambio de signo, entonces sería, menos X, y luego, el menos 2 está en el derecho, lo dejo igual, y ahora, este 2, que está en el primer miembro, pasa al segundo, restando, porque cambia el signo, ¿por qué? porque cuando atraviesa el igual, tiene que cambiar el signo, te lo he explicado, pero yo creo que lo de que atraviesa el igual, cambia el signo, a ti un poco te, te la refanfifla, y ahora, el problema del menos, cuando hay un menos delante de esto, y delante de esto, yo te dije, lo que tienes que hacer, es, pensar, que esto, lo vuelvo a pasar aquí, cambio de signo, y me queda X, y esto lo paso aquí, cambio de signo, y me queda 4, así que, X es 4, y te lo he explicado de manera, pero no te lo quiero explicar, de más manera, para no liarte más, y ahora con esto, quiero que hagas, y ahora,